qué tal mi gente sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo les saluda su amigo Ortiz Collector tu canal favorito de unboxings y reviews como se habrán dado cuenta en el título de este vídeo hoy les traigo un vídeo especial del top 7 de las mejores figuras de vegeta de mi colección y bueno amigos como siempre antes de comenzar con este vídeo solo quiero recordarles que si no están suscritos a mi canal se suscriban activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando publique un nuevo vídeo y bueno amigos comenzamos con este increíble vídeo y vamos a ello y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.